Pues nada, oye, casi dos semanas esperando a que salga maldito capítulo para que de repente llegue este viernes, ya vaya a salir capítulo y quien está afuera en Madrid porque tiene un evento, yo, Ergo, ¿quién no puede leer el capítulo con los Nakamas? El título de nuevo. ¡Yo quiero leer con los Nakamas el capítulo! Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un lecciones de Nakamas. Pero antes de empezar con este maravilloso vídeo y esta preciosa sección, os anuncio Nakamas, muchos ya os habréis dado cuenta, pero aún así yo os anuncio por si acaso, siempre hay algún despistado por ahí, de que hemos sacado nueva camiseta en quinto clothing, ya veis ahí los tamborcitos de Enel, esa electricidad, qué diseño tendrá detrás nuestro querido Dios Enel, Nakami Zeta, porque claro, como Kami es Dios en japonés, pues Kami Zeta, ¿no? Si tiene sentido. Ya sabéis cómo funciona esta sección Nakamas y si no funciona, funciona, funciona. Ya sabéis cómo funciona esta sección Nakamas y si no lo sabéis, muy sencillo, yo voy a Instagram, al cual pues obviamente os invito a que me sigáis, lo tenéis ahí debajo en la descripción, ¿vale? Y subo una historia diciendo, dadme a elegir entre dos cosas de una pieza y vais vosotros y sorpresa, me dais a elegir entre dos cosas de una pieza, luego va el tito quinto, elige algunas de ellas, las pone aquí y tenemos un maravilloso vídeo de unos 12-15 minutos de duración. Así que no me voy a enrollar más y empecemos con esa preciosa sección. Nico Portales lo estrena con la siguiente lección. ¿Muerte de Shirohige o muerte de Kozuki Oden? Me cago en la puta, empezamos fuerte. No quiero pecar de calentón, ¿vale? Y es que como tenemos tan reciente, entre comillas, la muerte de Oden, realmente a mí es un personaje que me ha impactado mucho y me ha llegado muchísimo al corazón. De hecho, bueno, no sé si lo sabréis o no, pero tengo por aquí detrás, no se ve una mierda, ¿vale? No se ve, pero bueno, yo os enseñaré foto por ahí, os pondré foto. Tengo el tatuaje del clan Kozuki ahí en honor precisamente a Kozuki Oden y de hecho, bueno, me quiero hacer un nuevo Oden bastante grande aquí. O sea, a mí Oden es un personaje que me ha llegado muchísimo al corazón y bueno, también seguramente sea un poco por el calentón del momento, de que es un tío muy reciente, estamos en un arco que incumbe totalmente a Oden, pero claro, estamos hablando de que no estamos frente a otra muerte cualquiera, estamos ante la muerte de Shirohige, que simbolizó un gran cambio de era, murió de pie gritando que el One Piece existe. Entonces, seguramente son las dos muertes que más me cueste elegir. Si me das entre la muerte de Roger o de Oden, me quedo con la de Oden. Si me das entre la de Roger o Shirohige, me quedo con la de Shirohige, pero si me das entre estas dos, hay problemas. Aún así, yo creo que hay que intentar tener la mente un poco fría y vamos a quedarnos con que la muerte de Shirohige importó bastante más respecto a la actualidad de One Piece que la de Oden. Que eso no quiere decir que la de Oden no sea importante, coño, pero me quedo con la de nuestro dios Shirohige. Os lo juro, dos aviones al día pasan, pues uno es cuando grabo, siempre. Alex López 93 pregunta, ¿un tatuaje valorado en 1.000 euros sobre One Piece o una figuraca también valorada en 1.000 sobre One Piece? Pues bueno, la verdad que ya sabéis que soy coleccionista tanto de tatuajes de One Piece como de figuras de One Piece, veis que soy un puto enfermo de One Piece, ha quedado claro. Ahora, si hubiera que hacer una inversión gorda de 1.000 euros entre un tatuaje o una figura en lo personal prefiero quedarme con la calidad de un tatuaje de 1.000 euros que puede ser una manga entera súper bien detallada y súper bien hecha y demás a una figura de 1.000 euros, que bueno, hay algunas que los rondan o los superan. La de Trafalgarlo ronda los 1.000, son 800 euros. Este de Luffy son 2.100 euros, o sea, es mucho dinero, pero aún así prefiero quedarme con un súper tatuaje bien hecho y que va a ser para toda la vida antes que con una figura. Víctor me da elegida entre las dos siguientes. ¿Que Vegapunk sea un personaje que ya conocemos o que lo sea Im? Pues bueno, en One Piece es verdad que muchas veces Oda tiende a presentarnos personajes pues bajo un nombre que luego resultaba que ya conocíamos o que estaban relacionados altamente con personajes que ya conocíamos. En este caso, si hubiera que decidir cuál de los dos, o Im o Vegapunk, es un personaje que realmente ya conocemos, a mí me gustaría quedarme con Vegapunk. Por un lado, no estaría mal que Im, por ejemplo, de repente resultara ser Rox di Sheve o algo por el estilo, pero prefiero que sea un personaje totalmente nuevo y que lleve arrastrando su historia desde el siglo vacío, mientras que Vegapunk, pues de repente, sorpresa, sea alguien que ya conocemos. Bueno, que ya conocemos o que ya hemos escuchado. Véase el padre de Franky, por poner un ejemplo. Fumada loca, el Franky del futuro que ha venido al pasado, pa' bla, bla, bla. Que sea Kizaru, que hay una teoría todo loca que dice por ahí que Vegapunk es Kizaru. Bueno, tampoco me gustaría mucho, pero bueno, sí que preferiría que Vegapunk fuera alguien que ya conocemos o hayamos oído antes de que Im lo sea. A mí Im me gustaría que fuera un personaje totalmente nuevo, que desconocemos y que resulte que viene del siglo vacío y diseño nuevo, historia pendiente de conocer y desarrollar y demás. Marcos Sosa. Sosa, pues échale un poco de sal, hombre. Dice, acertar una teoría tuya del final o equivocarte y que hora no sorprendas. Saluditos, Nakama. Lo bueno es que aunque acertase la teoría, hasta el momento de darse, no sabríamos que la haya acertado. Entonces nos sorprendería igual, con lo que yo simplemente me quedo con acertar una teoría y sobre todo si es una teoría importante, véase, del siglo vacío, la ubicación del Aftain, lo que es el One Piece. A mí, si acierto esa teoría de lo que es el One Piece, sinceramente, yo ya me doy por satisfecho y me puedo morir en paz. Pero sí, a pesar de que acertase lo que es el One Piece y haberlo, entre comillas, sabido desde hace bastante tiempo, prefiero eso porque hasta que no llegue el momento de saber realmente lo que es, no vamos a saber si he acertado o no. Entonces esa magia va a seguir ahí. De hecho, hay más magia, hay más misterio, más ganas de saber qué es para ver si el Tito V ha acertado o no. Entonces, en lo personal, yo me quedaría con eso, con dar en el clavo en una y de repente que digan lo que es el One Piece y decir, ¡Toma! ¡Os lo dije! ¡No estoy loco! ¿Verdad, Lucia? ¡Que no estoy loco! Dice que no. ¿Zoro pre-time skip o Zoro post-time skip? Pues bueno, es que no es por ir de queda bien, pero es que ambos personajes tienen, o sea, vamos al mismo, pero ambos momentos del personaje tienen cosas más destacables de un lado y de otro. A mí, por ejemplo, a la hora de pelear, pues el Zoro que estamos viendo en Wano me gusta mucho más porque es un Zoro, vamos a decir, medio sangriento, aunque sangriento lo ha sido siempre en realidad, pero un personaje que es un sobrao, o sea, que dices, ¡Zoro se va a poner serio! ¡Guau, qué guapo! Eso sí, a partir de ahora de Wano, porque hasta antes de Wano, Zoro realmente no estaba sacando su máximo potencial en ningún momento y eso me rayaba un poco porque yo quiero ver a Zoro a tope. Ahora contra Kaido lo hemos visto, hemos visto que obviamente no ha sido capaz de derrotarlo, pero esa faceta de Zoro épico y serio me gusta más la que tiene ahora. Sin embargo, he hecho mucho de menos la actitud en varios aspectos del Zoro del pasado. Antes era un personaje que se le veía con más carisma, digamos. Zoro nunca ha sido un personaje con especial carisma, siempre ha sido un tío callado, serio, pero antes, por lo menos, creo yo que hablaba más, era como más sociable respecto a dentro de la tripulación, tenía más diálogo, mientras que ahora es un personaje bastante más serio, aunque en Wano haya cambiado un poquito la cosa, porque como tiene bastante protagonismo, pues al final se han dado situaciones en las que ha hablado, se ha dado situaciones graciosas con Zoro, pero es verdad que en tema de carácter y actitud, igual prefiero el Zoro de antes, mientras que en tema de combates prefiero el Zoro de ahora. Es un poco diferente. Aún así, yo confío en que habrá momentos en los que volvamos a ver ese Zoro del pasado en la actualidad, cuando, por ejemplo, realmente necesita sacar su verdadero potencial frente a Mihawk, si no iré la lluvia o otras situaciones como en el Baph o en la Aftain. Ahora, si tuviera que quedarme con un Zoro de los dos, es que es muy difícil porque de un lado me gusta mucho más uno y de otro otro, pero voy a tirar del carácter y personalidad que me gustaba más antes y me voy a quedar con el Zoro de antes del Time Skip. Si os está gustando el vídeo Nakamas, me encantaría que os suscribierais y dierais una oportunidad al Tito Quinto para seguir ayudándome aquí a crecer y crecer, ¿de acuerdo? Así que si sois tan amables y no estáis suscritos, ahí debajo tenéis el botoncito al cual os invito a que pulséis y os suscribáis. ¿Que desaparecieran el resto de series y animes pudiendo ver solo One Piece o que se dejase de crear One Piece? Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Goku no Hero, Black Clover, ¿me oís? Idos a tomar por culo. ¡Viva One Piece! A ver, obviamente me apenaría mucho que todas las series del mundo, tanto de Netflix, de series reales, de anime, todo, se fuera a la mierda, pero ¿sabéis qué pasa? Que yo, en realidad, no soy nada seriefilo ni nada cinéfilo. A mí One Piece me apasiona y me vuelve loco, pero es que tampoco veo muchos animes, tampoco veo series, entonces prefiero seguir con la única serie que me tiene vigiadísimo, como es One Piece, antes que se quite esa serie y siga todas las demás. Es que ha sido a preguntar al menos seriefilo de todos, o sea, fuera a las demás. Hanu pregunta, ¿viaje a la luna dentro de One Piece o seguir con los pies en el suelo? Nunca mejor dicho, tiene doble sentido, muy bien buscado. Pues a mí no me gustaría nada que los mugiwaras fueran a la luna, es un tema que, bueno, en varias ocasiones anteriormente se ha tocado la posibilidad de que como Enel fue a la luna, pues que los mugiwaras también vayan en algún momento, que incluso Laugh Tale se encuentre ahí, que el cuarto Ruth Pony Club esté ahí, fumadas varias. ¿Y qué pasa? A raíz de los últimos capítulos del manga, de repente nos dicen que hay una raza que se llama la raza lunaria, a la que pertenece King, pues obviamente da que pensar aún más, ¿no? Aún así, yo creo que no van a ir a la luna, y dos, no quiero que vayan a la luna. Otra cosa sería que nos presenten seres que vienen de la luna. Por ejemplo, la raza lunaria, aunque se llame así, realmente tampoco sabemos si provienen como tal de la luna. Sabemos que habitaban arriba de la red line, pero eso no quiere decir que vengan de la luna, puede ser un símil o como una metáfora, ¿no? De que están tan arriba, o sea, que tú los ves desde la tierra, y parece que están en la luna porque están en la red line, se ve arriba, no tienen por qué venir de la luna. Aún así, eso, por ejemplo, no me decepcionaría, no me importaría que hubiera seres de la luna que vean a la tierra y esa sea la raza lunaria. Eso me daría igual. Lo que no quiero bajo ningún concepto es que los Muigwaras vayan a la luna. Eso sería follarse One Piece. Javi pregunta, ¿que Ushibaru sea el padre de Zoro o que no? Bueno, pues visto ya el trasfondo que han empezado a ir metiendo ahí en Wano y tal, yo creo que además de parecer bastante obvio que lo sea, a mí me gustaría, porque así conocemos un poco más de uno de los protagonistas de la serie. Conocemos un poco más el trasfondo de Zoro, más allá del que ya conocíamos con el tema de Kuina, la villa Shimotsuki y demás, pues bueno, vemos de repente que Ushimaru, que Ryuma y que compañía son ascendentes de Zoro. A mí me gustaría más que diera esa profundidad y que de una vez por todas se nos dé como esa cosa que estábamos esperando de si Zoro pertenece realmente a Wano o no. Con esto se estaría confirmando y, coño, estaría bastante guapo porque un personaje como Zoro, que lleva toda la vida a nuestro lado, de repente resulta ser del país en el que estamos ahora. Pues a mí eso me parece un bombazo muy guapo. Realmente que sea el hijo de Ushimaru me da igual. Yo quiero que sea el hijo de Ushimaru por el simple hecho de que pertenezca a Wano y sea descendiente de Ryuma. ¿Un millón en YouTube o un millón en Twitch? Pues realmente, a pesar de que un millón en Twitch sea muchísimo más beneficioso económicamente que YouTube, realmente para mí la base y todo el inicio es YouTube y me encantaría poder llegar al millón en YouTube para poder conseguir la placa de oro, una placa que a ver, que ya la dé por imposible, ¿sabes? O sea, One Piece un millón lo veo difícil. Pero, obviamente, los dos me gustaría. Si tuviera que elegir una sería YouTube porque, ya os digo, a pesar de que ganase más con un millón en Twitch y sería brutal estar 200, 300 mil en directo leyendo un capítulo de One Piece, sería una locura. Aún así, me quedo con ir a por la placa de oro de esa que tenemos ahí, ¿vale? De YouTube, sin duda. ¿A quién te gustaría haber visto en Wano, a Docio o a Katakuri? Por sentido común, Katakuri tiene más probabilidades y más lógica de que aparezca por el simple hecho de que Big Mom está y sería el primer comandante en la mano derecha de la Yonko y podría aparecer. Pero a mí me hubiera gustado más, realmente, que estuviera Doflamingo, porque ¿qué papel jugaría un personaje como Doflamingo? ¿Aprovecharía e iría de oportunista y se aliaría a Luffy para derrotar a Kaido? ¿Defendería sus intereses de bajo mundo y demás junto a Kaido? Sería un tema que me gustaría mucho que se diera. Lo que pasa es que es muy poco probable que Doflamingo acabe apareciendo en Wano. Está en Impel Down, no se le ha visto escapar, sigue ahí portándose bastante bien en principio y además ahora, hostia, meter a Doflamingo sería ya demasiada revolución. O sea, ¿contra quién pones a Doflamingo? Sin embargo, creo que Doflamingo es un personaje que aparezca donde aparezca. Es un personaje que mola un montón ver, mola un montón escuchar y, ¿por qué no? Mola ver también pelear. Es un tío que al final ya se ha quedado muy atrás de Luffy pero en realidad es un personajazo y es fuerte. Y para cerrar este Elecciones de Nakamas, Josema dice lo siguiente, que se acabe One Piece en 50 capítulos o que dure mil más. Siempre, siempre a más, Nakamas, siempre a más. ¿Me vas a elegir entre mil y diez mil? Pues mil, porque diez mil estaría muerto. No, pero entre cincuenta o mil, sin ninguna duda mil. Y de hecho, me vas a elegir entre quinientos o mil y me quedo también con mil. O sea, creo que One Piece es una serie que Oda, incluso sin buscar alargar la serie, solamente con todo lo que quiere y puede contar, yo creo que se puede ir a otros mil capítulos fácilmente. O sea, Oda dijo que él, si quisiera contar todo lo que puede contar, la serie duraría otros veinte años. Entonces, a mí, sinceramente, yo firmaría por eso encantadísimo, tanto a nivel de trabajo, porque este es mi trabajo, como a nivel de fan, porque me flipa y cuanto más tiempo haya de One Piece, mucho mejor. Entonces, yo firmaría por esos mil capítulos, pero es que de cabeza. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Lecciones de Nakamas. Espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis, regaladme un likecito, recordad que he sacado nueva camiseta de Quinto Clothing, la cual la tenéis ahí, ahí debajo en la descripción. Suscribíos al canal, si todavía no lo estáis y os gusta mi contenido para ayudarme a crecer aún más. Y nada más, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!